Tenemos una llamada desde Nueva York. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, a su orden. Adelante. Estoy llamando a la señora Nueva York para decir a la gente de allá, de San Francisco Macorí, los que más tienen dinero, que todo el mundo sabe cuáles son las gentes, que ya han buscado el dinero allá, que se lo han quitado el pueblo. Que vayan donde ellos dicen, donde usted vayan, vayan a Yoma, vayan donde la gente que pueda andar, pero que lo ayuden con la gente para manejar lo que se va a repetir. Porque solamente dice que es el dinero lo que tienen, lo que tienen. Pero los políticos más que busquen ayuda, para que se vayan para los barrios, que se vayan para allá, para las huachas, para arriba, para los grullones, para todos esos sitios. ¿Entienden? Entonces nada más dicen y aparecen con la política, y lo ven todos, que se parecen locos, es un carro de este, un carro de los que se tiren ahora, que busquen máscara, que se pongan bien para que no se contagie y que ayude la gente que necesita, para que después puedan decirle y decirle al pueblo que se vayan a votar. Entonces todo el mundo escondido, ahora sí es bueno. Con el afundo ya, no hay mundo tranquilo, y ahora con miedo. Que ayuden a la gente, no se menos pueden, para que a uno pueda salir de esto. Aquí no hay yo, tampoco hay mundo tranquilo por eso, porque hay ayuda. Es una realidad, muchas gracias. Lo que está sucediendo en Nueva York, todos hemos visto videos. Hay un sistema social de asistencia, eficiente. Lo que ha faltado aquí. Aquí se tiene identificada a todas las familias pobres. Nos han querido vender un país rico, pero se tiene identificada a todas las familias pobres, y también están todas las que tienen tarjetas. Es sumamente fácil. Esa que tiene tarjeta se le puede duplicar o triplicar bajo esta situación. Y al además darle asistencia directa, porque se sabe cuáles son. Barrio por barrio, casa por casa. Eso simplemente es falta de voluntad política y de accionar en un momento que hay que buscar las mejores intenciones y ponerse al servicio de la población. Mira, Fulvio y amable televidente, Ilyaryan, recuerden una frase. Mientras se siga recibiendo como favor lo que nos corresponde por derecho, ahí el pueblo no va a avanzar. Ahora, el Estado Dominicano, dentro de lo que es el plan de emergencia para contrarrestar el coronavirus, ha tenido el respaldo de una declaratoria en el cual puede tomar todas las previsiones del lugar, incluyendo restringir derechos fundamentales, que precisamente es por lo que hay que tener mucho cuidado como el gobierno utiliza este proceso. El utilizar este proceso le va a permitir a la sociedad evaluar el buen comportamiento del Estado en favor de lo que tiene que hacerse y por y como correspondencia asistir a los más necesitados. Esto no hay que buscar una fórmula más allá. El Estado sabe que tiene que dar asistencia en esos barrios. Con relación a lo que decía el amigo que nos llamó desde Nueva York, es importante también hacerle un llamado a los empresarios, los diferentes empresarios de la República Dominicana, pero nosotros de manera especial a los de la región nordeste. Llámese Eufemio Vargas, llámese José López del Provenir, llámese los dueños del supermercado Yoma. Todos los empresarios, por ejemplo, de esta área pueden prepararse, ya están trabajando, pueden prepararse kits de comida, qué sé yo, cinco libras de arroz, un potecito de aceite, qué sé yo, un huacal de huevo, no sé. Lo que hay es que podamos también desde nuestros lugares de donde estemos, aportar y eso conjuntamente con las personas del plan social, con salud pública, ir a entregarlo a las comunidades. Y ya yo lo decía, las comunidades saben quiénes son la gente que está necesitada, o quiénes son los que menos tienen. A ellos es que hay que ir en ayuda en estos momentos, porque se les está acabando la comida. Ya hoy, ya mañana, el miércoles ya no tendrán comida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ellos? Van a tener que salir. Y entonces nosotros, ¿verdad? Que sea lo que tenemos más posibilidades, somos los que tenemos que ir en auxilio de esas personas. De manera que yo estoy haciendo un llamado a todas las personas que son los que más pueden, especialmente a los comerciantes, vamos a hacer este aporte a la sociedad que hoy nos necesita más que nunca. Nos necesita más que nunca. Todo esto debe conllevar a una reflexión y organizarnos. No, 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 no cunde el cúnico, como decía el chapulín colorado, el pánico. Porque la verdad es que hay que también darle o permitirle a la autoridad que dé los pasos y el pueblo lo pueda percibir que está dando los pasos. Si no damos, si no le permitimos que hagan el trabajo, no podemos clamar ahora pánico por ausencia de comida. Es lo que entiendo. Bueno, pero imagínate tú, Francis, tenemos ya aproximadamente casi una semana en cuarentena. La gente se le va a comenzar a acabar la comida. ¿Qué va a hacer la gente? Va a salir. Entonces el gobierno no ha dicho nada. Y es lo importante. Decirle a la gente, mira, las comunidades te van a llevar tu comida, quédate en tu casa, no te vamos a dejar desamparado. Aunque ellos lo dijeron, pero lo importante es que nosotros como sociedad nos unamos en este momento. Y por eso estoy llamando a los empresarios, a los supermercados que pueden donar, que pueden aportar para que la gente no se desespere. El que no tiene medicina va a salir. El que no tiene dinero va a salir. El que no tiene comida va a salir. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar, de que la gente salga de manera masiva porque se van a desesperar. Bueno, esperamos que la... Mira, hay una realidad, Francis y Jean. Hay cerca de 800.000 familias que son beneficiadas con este plan. 600.000 familias con este plan de las tarjetas. Si tú le triplicas, tienen más capacidad de compra para ellos poder alimentarse tranquilos en sus casas. Lo otro, tiene que venir un programa bien estructurado a través de las iglesias, a través del plan social, de llevarle esa ración de alimento a aquellas personas que no son beneficiadas de estas tarjetas y que sí son vulnerables. Ahora bien, esas tarjetas entran dentro de un proceso de mafias. Y hay muchos dirigentes que tienen grandes cantidades de estas y también unidos a los centros de expendios para disminuir la porción o aumentarle los precios. Debe de haber responsabilidad directa del gobierno. Y viendo esto, que se quiere hacer algo bien hecho, el empresariado va a acudir también. Pero no le vamos a cargar al empresariado la carga que te corresponde al Estado. El Estado tiene que dar señales reales y firmes de lo que es la responsabilidad de atender al pueblo dominicano en esta situación. Bien.